La presidencia que hemos tenido es producto de todo eso que huele a injusticia. Mientras haya un solo acto de injusticia, es como nosotros tenemos que tomarlo como bandera de lucha para cambiar la situación. Cualquier acto, compañeros, cualquiera, cualquiera que se dé en cualquier lugar de nuestro país o del mundo inclusive. Aquí nuestro país se ha caracterizado por ser uno de los países con más altos índices de impunidad e injusticia. Ya les contábamos hace rato las injusticias que se dan y no las podríamos terminar jamás, compañeros. Sin embargo, hoy es importante señalar que el compañero diputado Fernández Noroña consideramos que es más cercano a esta revendía del CSH de los sesacheros. Por esa razón coincidimos con su política, con su manera de mentarles la madre a todos estos puercos que no se tientan el corazón para aplastar las... Gracias. Gracias. Gracias.